Hola a todos, soy Álvaro Navarrete, he venido al mundo a ayudar a las personas ahorrando energía y haciendo un mundo mejor y más sostenible y tengo el placer de estar hoy con mi buen amigo Alex, que es experto también en ahorro energético y sostenibilidad de la empresa Naturgy. Explícame eso que habéis hecho desde Naturgy para revolucionar el mundo del ahorro y la sostenibilidad. Pues lo que hemos desarrollado y estamos lanzando al mercado es un concepto de batería virtual. ¿Qué es la batería virtual? Pues la batería virtual nos permite llevar el ahorro generado por esta instalación fotovoltaica a un nivel superior. Es decir, toda la energía que tú eres capaz de generar en tu vivienda y que no puedes consumir al momento y compensar por la regulación, pues la almacenas en saldo de euros en una hucha virtual, en un saldo, y te la puedes compensar o utilizar en futuras facturas. Y otra cosa más, si soy una empresa, por ejemplo, yo tengo una empresa con placas solares, ¿puedo devengar ese ahorro a mi domicilio particular o a las oficinas que tengo en la zona urbana de turno? O sea, ¿las empresas tienen igual acceso que un particular o solo para residenciales? Por supuesto, o sea, las empresas es un producto pensado tanto para empresas como para personas, para personas físicas o personas jurídicas. Incluso te diría que una persona que tenga bajo el mismo titular su empresa y su vivienda puede también utilizar el saldo entre ellas.